Oye, y la gente... Ah, no, no, ¿quién va a ser el próximo presidente de la asamblea? ¿Quién será? Es la gran pregunta, ¿no? Oh, ¿quién será? Y está apareciendo en pantalla los tres candidatos con más opciones, según la información que maneja... Iba a decir Telemetro Report. ¿Cómo no lo vence el subconsciente? ¿Qué maneja radiografía? No se ría de mí. No se ría de mí. Esos lapsos los tiene cualquiera. ¿Quiénes son los candidatos con más posibilidades? Zulay Rodríguez. Información que viene desde dentro de la bancada del partido que será mayoría absoluta en la próxima asamblea nacional. Sí, el PRD. Roberto Ábrego. Y el señor, creo que se llama... Es apellido Castillero. Creo que se llama Alejandro Castillero. Si la memoria no me es infiel. Sí, Alejandro, ¿verdad? Ajá. Esos tres son los candidatos con más posibilidades. Pero, ¿cuál de los tres? Están desojando margaritas. ¿Cuál de los tres cree usted que tiene en este momento más votos? Porque aquí lo que importa son los votos. ¿Cuál cree usted que es? Se lo digo para que cuando venga el nombre, ya usted diga, yo escuché en radiografía. Una persona que hasta ahora, que es de la bancada, que hasta ahora nunca me ha fallado cuando me hace su matemática, me dice que la mayoría de votos lo tiene. Ese que está en pantalla, don Roberto Ábrego, que está volviendo a la Asamblea Nacional. Ese, sí, no sea su hombre. Yo sé que a algunos no les suena, que hay otros que suenan como más populares por ahí, qué sé yo. Roberto Ábrego, es la información que tengo, tiene los votos necesarios para hacerse de la presidencia de la Asamblea. ¿Cuándo lo van a decidir? La otra semana, la bancada del PRD se reúne, van a votación, va a ser secreta. Pero usted sabe que estas cosas se amarran desde antemano. Así que, ¿se cumplirá o no el vaticinio? Por lo pronto, se lo dejo hasta ahí. Roberto Ábrego es el virtual presidente de la próxima Asamblea Nacional. Le paso otro tema. Porque, mire, hay cosas que uno creía que formaban parte de la historia vergonzosa de este país. Dice que a inicios de la república había gente que se paraba y decía, hasta allá, hasta donde se ve en la montaña, esa es mi tierra. Sí, así se titulaba, inicios de la república. Bueno, parece que eso no ha cambiado. Por lo menos allá en Santa Fe de Veraguas no ha cambiado. Y han titulado tierras a favor de extranjeros teniendo panameños dentro. Y está esa gente, mire, no es que está triste, está molesta. Hay gente de más de 80 años de estar viviendo ahí, que están esperando un trámite en Anati. Pero resulta que desde el aire vinieron y midieron y se la dieron un extranjero. Ahí hay holandeses, qué sé yo, metidos en este enredo de última hora de este gobierno. Y resulta que están dejando a la gente sin tierra, sin techo, sin casa. Qué bien por la carretera que construyeron para allá. Pero resulta que allá en Calo Bébora, allá en Calo Bébora y en Santa Fe, están titulando la tierra con los pobladores dentro de los linderos. De verdad que esto es inhumano, es una de las cosas que la próxima Anati tiene que poner en orden en la administración de Laurentino Cortizo. Y rapidito, y rapidito, porque esto está pasando ahí en la tierra de Omar, el fundador del partido que va a gobernar. Bueno, entonces dejen bien el nombre de Omar y pongan orden en este tema. Y le cierro con uno más. Mire, mire las cosas que se va a encontrar la próxima administración. Esto sucede en una de las instituciones que va a cambiar de administrador. No le voy a decir el nombre de la institución, pero me dice el nuevo administrador. Tengo 800 funcionarios bajo mi mando. Y de esos, ya llevo más de 100 comprobados que se sentaban sobre expediente para después pedir billete y arreglar las cosas a la medida del que más billete tuviera. Así es. Por eso le digo, la corrupción, eso de qué cosa del pasado, del anterior gobierno. No, no, eso en este gobierno sale bien salpicadito de ese pecado, producto de la corrupción, de gente que ha llevado pan sucio a su mesa, como dice el Papa. Producto de la corrupción. Y dice, esos primeros 100 vamos a tomar medidas de inmediato. Los que saben que hacen eso, pongan su barda en remojo porque ya están en la mira. Hasta aquí los titulares. Pausa. Oye, algo me gustó. El señor ministro de Desarrollo Agropecuario estuvo ayer con la gente, los productores. ¿Ustedes se acuerdan que cerraron allá en Divisa? Fue y lo atendió. El designado, para poner orden, ese. Bien el aplauso. Así deben ser todos los ministros, miren. Es más, yo digo que los ministros deben tomar un seminario de know-how con los policías. Porque los policías llegan rapidito a atender los problemas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Para que ellos entonces aprendan cómo llegan ellos rapidito. Es más, cómo se desactivan el malestar de la gente y se atienden los problemas. Así como lo hace la policía. Así como llega rapidito, ellos pueden llegar también. Una muestra de lo que hizo don Augusto Valderrama reuniéndose con la gente, los productores de Allá en Chitere. Creo que fue que se reunieron. Pero en fin, usted puede ver los bochinches a la hora que quiera, cuando quiera, a través de nuestras diferentes plataformas, a través del Spotify, a través del YouTube. En fin, está disponible para usted a cualquier hora. Compártalo. A mí me llega a través del WhatsApp los bochinches. Así que usted compártalo. Que esta es información privilegiada que usted conoce de antemano aquí en Radiografía. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.